Luego de que integrantes del Magisterio de la Sección 22 irrumpieran de forma violenta las oficinas de la Sección 59 del Sindicato de los Trabajadores de la Educación, la ciudadanía opinó al respecto, coincidiendo en las pérdidas que los comercios tienen, la falta de turismo y una mala imagen en general del Estado, entre otras afectaciones. Pues pienso que está muy mal, porque perjudica a todo Oaxaca, a los que están invirtiendo en sus negocios y a la gente que viene a turistear, pienso que baja un poco la venta y pues la gente ya no quiere venir a Oaxaca por los problemas de los maestros, los bloqueos, piensan que es un lugar muy violento. Yo siento que hay algunas otras maneras para solucionar las cosas y no necesariamente recurrir a eso, se supone que son los ejemplos para la educación infantil y pues está fuera de lugar, se pueden hacer otras cosas dialogando y llegando a acuerdos un poco, es mejor hablar que hacer esas cosas y pues también dejen en mal al Estado. Todo este desorden más que nada provoca más desorden, pienso que si en verdad son buenos maestros y que imparten clases en escuelas reconocidas en el Estado, pues pienso que deberían hacer su trabajo como tal y no estar haciendo este tipo de presiones para que les hagan caso de una cosa que ya bien, que no es tanto del gobernador ni del Estado, sino ya es de una cosa más arriba. Entonces pienso que deberían de tomar otras medidas de presión, pero no ese tipo de cosas porque pues aparte de que le dan mal aspecto a la ciudad, el turismo se va y entonces también los negocios que están aquí pues también se vienen un poco abajo en cuestión económica. El desorden que causan ellos pues causa más desorden, imagínense las calles cerradas, los padres que llevan a sus hijos a las escuelas llegan tarde, los que trabajan llegan tarde, por el mismo motivo de los bloqueos de los maestros, la basura que dejan, se dan cuenta del zócalo, está súper sucio. Igual los negocios, los negocios que están a los alrededores cierran, hay varios que cierran, que ya no generan la misma cantidad de dinero, su economía y así. Con imágenes de Citlaly Aragón para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.